¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no me van a ver porque este video estará hecho un poquito con prisa ya que justo hoy, 1 de noviembre y mañana 2, es Día de Muertos y este video sale fresquecito. Les mostraré cómo es que en este espacio de mi casa lo adaptamos para poner nuestra ofrenda y por mientras les voy platicando algunas cositas. Como bien ya lo saben, la ofrenda del Día de los Muertos es una tradición mexicana, yo soy de México, que nace de una mezcla cultural donde los europeos trajeron además de elementos religiosos, ya se sabe, algunas flores, velas, veladoras. Los indígenas ya saben, le agregaron el sumerio con su copal, la comida, la flor, el zempasúchil, todo lo que tiene que ver con elementos, todo lo padre lleno de amor y de la tierra y, no sé, la conexión con el universo. La idea principal y más generalizada de la ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca la memoria. O sea, el Día de Muertos es el día que los difuntos regresan a modo de celebrar con familiares la vida y la muerte junto a un gran banquete. Si bien les va. Quiero explicar un poco en general, pero a la vez con un poco de detalle para las ciertas personitas que nos ven en otras partes del mundo, ya que en los comentarios estuve viendo que me pidieron mucho este video personas que son de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, El Salvador, también, entre otras. Y sé que a lo mejor no estarán muy familiarizados con el tema y, bueno, les he de confesar que por mucho tiempo yo tampoco. Desgraciadamente en mi familia no existió siempre esta tradición porque somos de la Ciudad de México y no acostumbramos mucho a este tipo de cosas porque la ciudad es la capital y no se festeja tanto como en los pueblos. Mi abuelita lo único que hacía era poner velas a sus difuntos este día, pero no fue hasta más grande cuando entre mi mamá y yo empezamos a hacerlo como pues la fiesta que es. Y mi familia, al no ser de ningún pueblo, como les digo, tomamos ciertos elementos básicos de diferentes lados y lo adaptamos según a nuestras necesidades y pues lo que podemos hacer. Que aunque hay que ser conscientes que en cada estado es diferente, algunos lo celebran en panteones, otras personas ven en obligatorio que la ofrenda tenga siete pisos, que tengan ciertos elementos como una corona de zempasúchil, petate, mole o una cruz de sal en el piso que representa los puntos cardinales. Esto para estar en contacto con la tierra y la conexión entre los muertos y los vivos. También algo muy interesante es de que en ciertos estados el Día de Muertos se celebra desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre. Sí, ya sé que de días. De hecho, me encontré con esta infografía. Me parece mi presentación de escuela con diapositivas, pero bueno, es que hay una información muy padre que yo creo que todos deberíamos saber como dato cultural. Porque no solamente es un día, son varios. Se acostumbra a algunas personas, como les digo, en algunos estados. El 28 de octubre se enciende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las almas solas. El mexicano es muy así de, ¿qué pasó? No tienes a nadie, no se preocupe. Acá, véngase a mi ofrenda. Vamos a cotargar un rato cómo está. ¿Hace cuánto murió? ¿Todo bien? ¡Qué padre! El 29 de octubre se enciende otra veladora y un vaso con agua para los difuntos olvidados y desamparados. ¿Vieron la película de Coco? No es tan cierto de que si algún día se olvidan de unas personas, ya fueron y se van a desaparecer, se van a desintegrar junto con el viento. No, siempre va a haber una luz que van a poner los mexicanos siempre para que encuentren su camino. Y así, el 30 de octubre se enciende una veladora y se coloca otro vaso con agua junto a un pan para los difuntos que se fueron sin comer o tuvieron algún accidente. Este día es destinado para las personas que murieron en accidentes aparatosos. Es algo trágico, lo sé, pero pues es algo que tiene que ver con el chico, la vida. El 31 de octubre se coloca otra veladora, otro vaso con agua y otro pan junto con fruta para los muertos de los muertos, o sea, los ancestros. Esos bisabuelos o tatarabuelos que realmente no te acuerdas tu nombre y tu mamá tampoco y tu abuela tampoco. No importa, ofrenda para todos. El 1 de noviembre, día de todos los santos, llegando los angelitos, las almas de quienes fallecieron siendo niños, se coloca toda la comida en el altar. Como hoy es domingo 1 de noviembre, este día es para los niños que murieron siendo unos angelitos pequeños. El 2 de noviembre, el día de mañana, es oficialmente el día de los fieles difuntos. Llegan las almas de los muertos adultos, quienes recogen y comen las ofrendas colocadas en el altar, en donde ya ahora sí viene lo bueno. El 3 de noviembre se enciende la última vela blanca y se despide a las almas de nuestros muertos y les pedimos que regresen el próximo año y se levanta el altar. Así de, gracias por venir, besitos, gracias, gracias por venir. ¿Qué se fueron? ¿Qué se fueron, Toto? Denle like, comentan si saben de dónde saqué eso. Y sí, ya 3 de noviembre se festejó, se dice goodbye, muchas gracias por venir y así. Entonces, pues sí, esto es más o menos lo que conlleva el día de muertos. Y bueno, les voy a platicar un poquito más de los elementos porque yo sigo, hable y hable y enseña y enseña cómo hago las cosas, pero les voy a decir más o menos cómo está la situación. Y bueno, algunos elementos que utilizamos para integrar a la ofrenda son las fotografías, obvio, que se acostumbran para que se recuerde a quienes está dedicado el altar y simboliza su recuerdo. También colocamos licor, bueno, se coloca para que los muertos recuerden grandes acontecimientos de vida o algo así, pero yo creo que si les gustaba tomar se les agrega, si no, no. Pero normalmente se les pone porque ya es algo típico, pero no es obligatorio, depende de a quién se le va a poner la ofrenda. Ahora, hablando de comida, se colocan los platillos especiales para cada difunto, que es lo que le gustaba comer. Por ejemplo, si sus dulces favoritos eran estos como los que estoy mostrando, también procuramos agregarlos. También los típicos mexicanos. En general, comida que les haya gustado demasiado, se les pone para consentirlos. De hecho, esta ofrenda la grabé de día, pero ahorita en la noche hubieron más platillos como mole y platitos con sopa y pollito, como le gustaba a mi abuelito. Hace rato vieron un elemento muy importante, desde un inicio que es el papel picado. Es usado para decorar y pues para dar vida a la ofrenda desde la época prehispánica. De hecho, se utilizaba, o sea, años, ya tiene. Los colores antes eran utilizados para ser adoptados ante como nuevos ritos. Era como más el tiempo de la evangelización, o sea, como más apegado al lado religioso. Casi no se utiliza ya, pero pues obviamente hay quienes todavía están muy arraigados a sus costumbres. Entonces, hay quienes de repente se rigen ante estos colores. Que, bueno, por lo que pude encontrar es que, por ejemplo, el naranja es de luto. El morado es a la referencia más simbólica. La religión católica, podría decirse, el azul representa a los que tuvieron una muerte relacionada con el agua. El rojo es de los guerreros o mujeres que murieron en el parto. El verde para los jóvenes. El blanco para los niños. El amarillo para los ancianos. El negro simboliza el inframundo, pero pues al final casi siempre se utilizan todos los colores. O sea, yo investigué, pero siempre es un mar de colores. También tenemos las calaveritas de azúcar, que además de hacer su representación de la muerte, se cree que tienen un origen que vienen desde las figuritas que se dedicaban a Miklantekutli, el dios del inframundo, y a su esposa, a Cuatlicue, madre de todos. Ya sé, suena increíble. Es una historia súper inmensa y con mucha investigación y muchos detalles y muchas cosas, pero estoy dándoles un poquito de detalles. También ocupa moscopal, incienso. Este para limpiar los lugares de malas energías, para que las almas regresen seguras. Y también su fragancia significa reverencia. Las veladoras para que la luz sirva como guía a los muertos que regresan a casa. No podría faltar las flores de cempasúchil, que señalan el camino a los muertos de regreso a casa. También se puede poner solo en floreros. También se acostumbran a poner en coronas. O también hay quienes, literal, hacen un camino con pétalos de cempasúchil de la puerta de su casa hacia el altar. Eso está padrísimo. No podría faltar el pan de muerto, que bueno, en realidad este pan tiene también otra historia absolutamente completísima. Súper interesante, llena de cultura. Es un ofrecimiento fraternal entre el mundo de los vivos y los muertos. El pan en general representa la muerte. En la época prehispánica acostumbraban a hacer sacrificios, como ya bien se sabe. Y al llegar los españoles sintieron que era un poquito agresivo esto de andar matando gente. Entonces la representación de la muerte se sintetizó en un pan en donde la bolita de arriba representa el cráneo y lo de alrededor son los huesitos. Esto para hacerlo un poco más pasivo. Gracias. Y pues sí, ya cientos de años con este pan que usas en la ofrenda, que es delicioso. Cada año lo esperamos con ansias, los mexicanos de una vez les digo que la sal sirve para no corromper el espíritu en el viaje de ida y vuelta. Yo pensaba que era para sazonar, pero pues al investigar me di cuenta que no, en realidad tiene su significado. Y por último podríamos mencionar el agua que se ofrece para apagar la sed de las ánimas. Y pues sí, ya esta en general sería por mi parte la ofrenda de este año. Cada vez lo que es mi mamá y yo nos superamos, la hacemos con más cariño y con más esfuerzo o dedicación. Y sí, ya los voy a dejar con un poquito de musiquita sin copyright, obviamente, pero mexicana. Espero que les haya gustado lo poquito que les pude enseñar de mi ofrenda. O sea, normalmente acostumbramos mi mamá y también mi familia en general, con mi prima Dani y Ángel. Vamos a ver ofrendas en otros lados, también pedimos dulces, calaverita, porque el 31 de octubre es Halloween, como más mundialmente se conoce, pero se pide calaverita en sí, los dulces el primero. O sea, hoy, pero ya no se pudo. Y el 2 de noviembre es Día de Muertos. Y a veces vamos a San Ángel o en el Zócalo y vemos ofrendas increíblemente grandes, pero ahorita no se puede por la situación. Y bueno, esperemos el año que entra que ya todo se mejore. Y los llevaré, si es que quieren, para que vayan a ver esas ofrendas tan increíbles que se hacen por todo el Paseo de Reforma. O sea, otra cosa increíble. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, la próxima semana ya vendrá contenido más normal de este canal. También síganme en Instagram y TikTok. Mis últimas publicaciones en Instagram fueron acerca de Halloween. Ya les enseñé cómo hacer galletas de dulces típicos de Halloween, de estos de Candy Corn. Así que si les interesa, vayan a verlo y te espero por allá. Y sí, ahora sí, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!